El encuentro es con un boricua natural de Ponce, estilista y maquillista, que hace magia con sus pinceles. Desde muy chiquito de siempre decía, quiero hacer reinas de belleza, desde Puerto Rico hasta el universo, desde muy chiquito, desde muy pequeñito. Así que de ahí comencé a estudiar cosmetología en el 2000 hasta el 2006, cuando entonces Zuleika Rivera, nuestra sexta corona universal, gana. Tengo la oportunidad de hacer a mis Ponce Puerto Rico Universo, quedando primera finalista. Ya luego que Zuleika gana en nuestra corona, nuestra sexta, me toca entonces continuar trabajando con ella, lo que restaba de tiempo, como reino universal de Puerto Rico. Lo conocen como Dionyx Onyx y lleva 23 años desarrollándose en el mundo que ama. Entro al grupo del Miss Universo, estoy haciendo a muchas candidatas y ya para mí eso era un logro. Pero estoy tan afortunado y tan bendecido y después de tantos sacrificios de querer lograr esta meta, hago a Andrea Mesa en su noche de preliminar, la hago en su final y se corona como Miss Universo 2020. Así que cuando le pusieron aquella corona, mis lágrimas definitivamente que indiscutiblemente eran más que de agradecimiento, de esfuerzos y de sacrificio. Ahora Dionyx tiene un ambicioso proyecto que lo llena de ilusión. Te habla la jefa de la Casa de los Famosos. Te tengo preparada una sorpresa. Pues ahora actualmente tengo a Mari Pili, que es puertorriqueña, también es de Ponce. Así que ella entra a la Casa de los Famosos, la estamos apoyando grandemente. Ya tenemos nuestro team Casa de los Famosos edición, cuarta edición. Y así que para mí es un privilegio, no tan simplemente que cuando ella viene acá a Miami, poder tenerla en nuestro pequeño espacio y trabajar los maquillajes, las secciones de fotos que ella hace, porque sabemos que es una de las mujeres más emprendedoras de nuestro Puerto Rico y que siempre buscamos llevar esa bandera en alto. Mises, coronas, artistas, famosos. El abanico es amplio para este talentoso puertorriqueño. La semana próxima alguien más me contará su historia y ese alguien puede ser usted. Eres un Onyx puro. Gracias. Con poder. Salud. Por lo pronto me despido y doy las gracias a The Onyx Onyx.